Hola a todos y bienvenidos al canal de ZB. Hoy os traemos los cascos de G-Lab, los Corp Oxygen. Como podéis comprobar, tienen un color negro, vienen también en azul. Vamos a abrirlos. ¡Suscríbete al canal! Estos cascos no son inalámbricos, vienen con cable, con un jack de 3.5. Tenemos un regulador de volumen, así como también podemos silenciar o poner el micrófono encendido. Se pueden rotar, podemos guardarlos en su posición original o podemos dejarlos en la posición en la que nos lo colocamos en las orejas. Lo primero que se nota al tocarlos es que tanto la almohadilla como la almohadilla que tienen en la parte superior son las tres de tela, básicamente. Tienen unas membranas de 40 milímetros y el sonido llega desde los 20 hasta los 20.000 hercios. También tienen una obstrucción de 32 ohmios. Y la calidad del audio es, según el fabricante, extra base. El cable que se nos presenta por aquí es de 2,40 metros. Y el peso total de los cascos es de 180 gramos. Lo segundo que podemos comprobar es su micrófono extraíble. También se conecta por jack de 3.5 y como podéis ver tiene un filtro anti-popping. Estos cascos están soportados tanto para las plataformas de Playstation, como de Switch, como de Xbox, tanto para PC. Y vienen con un alargador extra de jack, como podéis ver por aquí. Tenemos las instrucciones en las cuales te explican cómo configurar todo para todas las plataformas para las que está este dispositivo. Nada más por hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos otro día en el canal de ZOID. ¡Hasta luego!